¡Suscríbete al canal! Solo subo temas de amor, perdón, que debería cantar según vos Si hacía tanto que no sentía nada, que ahora no sé cómo gestionar mi propio corazón Y tengo tijatrices que no curan pavo, que a tu cantante se hace causarían pavo Las veo en el espejo y les juro mi amor, tal vez no sea muy sano pero a mí me sano Ya no soy rapper, me quitaron el carnet por tener marapraxis Por escribir baladas hasta el culo de whisky, porque escribo de todo Y es que soy como Messi, que no es un Dios pero casi Comunista pero no practicante, porque el común macho medio me llaman feminazi Y peleo por mis principios pero en mi trinchera no van a entrar Nunca, ni terfitas ni machis Transfeminista, dice ay mamá te parece un himnofem, estás fuera de la lista No todas paren, ni tienen tetas, ni todas sangran, por favor no me sea simplista Antiespecista, mi bloqueo casi veis al instante de mi vista Antiracista, anticlasista, anticapitalista Pero tengo cicatrices que no curan pavo, que a tu cantante esa te causarían pavo Las veo en el espejo y les juro mi amor, tal vez no sea muy sano pero a mí me sano Ya no soy rapper, me quitaron el carnet por tener marapraxis Por escribir baladas hasta el culo de whisky Porque escribo de todo y es que soy como Messi, que no es un Dios pero casi Republicano pero no practicante, porque ya me mandaron muchos de ellos de vuelta a mi país Y me insultaron por opinar diferente, como si pudiera hacerlo sin haber nacido aquí Y yo no quiero rey, pero no quiero esclavos, quiero igualdad por rey Ser todos ciudadanos sin votar por Albert, porque seamos claros, no por querer La república vota un facha frustrado Republicano y comunista, transfeminista, antiracista, anti-homofobia, anticlasistas Ah, anti, anticapitalista Pero tengo cicatrices que no curan pavo, que a tu cantante esa te causarían pavo Las veo en el espejo y les juro mi amor, tal vez no sea muy sano pero a mi me sano Es que tengo cicatrices que no curan pavo, que a tu cantante esa te causarían pavo Las veo en el espejo y les juro mi amor, tal vez no sea muy sano pero a mi me salvo Oh, 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 oh Gracias por ver el video